Fuentes oficiales informaron que cerca de 1.2 millones de personas asistieron a la marcha convocada por el presidente Andrés Manuel López Obrador en el marco de sus primeros cuatro años de gobierno. La movilización contó con la presencia de personas de los 31 estados de la República y la Ciudad de México. Y tanto el presidente como sus acompañantes tardaron alrededor de cinco horas en llegar desde el Ángel de la Independencia al Zócalo capitalino. Líderes del comercio informal en Tepito obligaron a sus agremiados a acudir a la marcha en apoyo al presidente de este domingo 27 de noviembre. En un documento que le hicieron llegar por parte de la Asociación de Comerciantes Fijos y Ambulantes del Tianguis de Tepito, lanzaron la petición de estar desde las 7 de la mañana en Paseo de la Reforma y llevar a dos personas a la movilización. La selección mexicana perdió ante Argentina en su segundo partido del Mundial Qatar 2022. Esto complicó mucho las cosas para sus aspiraciones rumbo a los octavos de final, pues con esta derrota México se encuentra en el último lugar del Grupo C y está obligado a vencer a Arabia Saudita por un resultado abultado. Yo soy Aleidas de la Vega para Ángel Metropolitano, en un poquito de contexto.